y continuamos este Call of Duty Boundware la misión que quedó en el vídeo anterior estamos en Berlín y ya en la parte final digamos de la de la segunda guerra mundial que es en la época digamos que está basado en el juego de este Call of Duty Boundware xxx como siempre esta opción de servicio en línea, a ver que sea rápido, siempre se demora bueno, así que ahora va a ser más rápido si, es porque el juego se actualizó de nuevo ahí está campaña no, es este el cuarto Reich mayo de 1945 lo voy a anudar creo que estábamos entrando como un edificio exacto exactamente pobre rey voy a ganar mi entero Oh, ya que lo ven Apenas me asomé Listo Oh, ya que lo ven 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 Ah, ya que lo ven Oh, 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 ya que lo ven ¿Dónde fue? Debe estar en la pista Estoy como una especie de andara Veo humo Jager Morda, rápido ¡Prepárense! ¡Aquí está por ti! No tengo la Pensé que tenía la MG-42 ¡Es la pasarela! ¡Mátenlo! Oh, no lo vi Pensé que tenía la MG-42 No Veo humo Jager Morda, rápido ¡Prepárense! ¡Archus, va por ti! ¡Esperad órdenes! ¡Fuelve! No ¡Prepárense! 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 ¡Aplausos! ¡Apás! ¡Apás! ¡Prepárense! ¡Apás! 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 ¡Esperad órdenes! ¡Vámonos! ¡Ah, pero si no me estaba viendo, po! ¡Estaba tapado! ¡Veo humo! ¡Jegger, murder! ¡Rápido! ¡Prepárense! ¡Marco va por ti! ¡Esperad órdenes! ¡Acaben con ese Jegger, murder! ¡Concéntrense en ese Jegger, murder! ¡Oh! ¡Esperad órdenes! ¡Adelante! ¡El anti-tirador sigue ahí! ¡Oh! ¡Casi igual! ¡No! 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 ¡Es mío! ¡Los cajones están muertos! ¡El Bray sin terreno estará solo! ¡El aeródromo está justo ahí! ¡Prepárense! ¡Digo el momento! ¡No! 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 ¡Escapa! ¡Ayúdete con esto! ¡La puerta! Se escapa, ayúdenme Vamos Ya lo tenemos Ahí está Uy, como lo vi yo Ya ¡Arto, la puerta! ¡Vamos! ¡Ya lo tenemos! ¡Ahí está! ¡No hay que ser por él, Arthur! ¡No lo descubrimos! ¡Sale de mi camino! ¡No jodas de aquí! ¡Arto, ve! ¡Atrálmalo! ¡Excelo! ¡Así lo tienes! ¡Se acabó! ¡Cágate! No pueden matarme Sin embargo, aquí estamos Ni siquiera los aliados Dejarían esa decisión a inferiores como ustedes Lo necesitamos vivo Necesitamos la información ¡Ey! ¡Dispárale, tráelo! ¡Encenderé el avión! Jamás hablará ¡Arriba! Sus países asegurarán de cuidarme bien A cambio de mi cooperación Un nuevo comienzo La vida en Estados Unidos Será buena Quizás tenga una nueva familia No comenzarás de cero ¡Ten tu nuevo comienzo! ¡Cerdo fascista! ¡Sinquiera sabes quién soy! ¡Lo valioso! ¡¿Qué puedo ser?! ¡No vales la pena! ¡Aaah! Lo llamaron igual ¡Aaah! 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 ¡Salgamos de aquí! ¿Cómo están las cosas? Será peligroso, justo como me gusta. ¡Hey! ¡Volvimos a la fiesta! Ya está. Echemos un vistazo. Las Islas de Cabo Verde, las Bahamas, Argentina. Hasta la Antártida. ¡Dios! Estos bastardos tramaron operaciones encubiertas en todo el mundo. Justo bajo nuestras narices. ¡Hey, idiotas! ¡Miren esto! ¡Allá vamos! ¡Nos ganamos la lotería! ¡Deprisa! ¡Busquen! ¿Qué tal esto? Project Nova. Tengo algo mejor. Project Ether. Revivir a los muertos. Era un puro... Proyecto nazi. ¡Sigan! ¡Ábranlos todos! Ahí está. Estaba a punto de probar el piloto automático. ¿Qué es Project Aggregat? Instalación secreta de cohetes B-2. ¿Crees que podrías volar uno? ¡Ja! Piloteo de todo. ¡Vamos, agárrense! ¡Maldito wey! Terminamos nuestra misión. Pero habría más. Forjados en el fuego, éramos la punta de la lanza. Nosotros éramos la vanguardia. ¡Vamos! 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 Y bien... Bueno... Terminamos... ...o terminamos el juego. Esta parte... ...o este video fue cortito. ya el vídeo anterior mostraba que el juego estaba por terminar así que esta era la parte que faltaba nada más de este de este muy bueno Call of Duty Vanguard excelente, excelente juego bueno como todos los los Call of Duty de todas las consolas de Play 2, Play 3, Play 4 y por supuesto ahora Play 5 así que dejamos hasta acá este vídeo y de este término de este Call of Duty Vanguard que nos ha gustado que nos siguen que nos ha gustado y que nos vemos de la nuestra de la nuestra de la nuestra y la nuestra y la nuestra Gracias.